¿Qué pasa con los jóvenes? Veíamos que en este tipo de eventos aparecía una nueva camada interesada en algunos temas y que faltaba una respuesta. Entonces, bueno, nos pusimos a charlar y buscamos darle forma y le dimos forma a hacer este tipo de encuentros. Arrancamos formas virtuales porque nos juntaron a la pandemia. Hicimos un par de seminarios que nos fue muy bien. Tuvo un fuerte protagonismo los Ateneos y los Juveniles, o sea, las Juventudes Agrarias. Y bueno, ahora empezamos con los regionales. Y la verdad que hay mucho entusiasmo. Además, el pibe tiene que estar discutiendo qué hacemos ahora y cómo para adelante, porque todo cambió. Viste, vos te encontrás alguno nostálgico que dice, ya van a ver los del campo cuando busquen los votos. Si somos cuatro, ¿qué vamos a votar? No movemos una perímetro. Uy, los que trabajamos sol a sol. Mentira. O sea, el que se llama caballo se va a agarrar el cuatriciclo. Oye, el pibe está en la facultad o el abogado está haciendo estudio jurídico y en una pantalla está atendiendo el cliente o está estudiando una materia. Y en la pantalla, con la cámara, está viendo si hay agua en el molino o hay agua en el molino. O sea, son tecnologías que llegaron para que, si está perfecta, y dentro de 10 años, las tecnologías van a ser viejas. Van a ser bien más. Entonces, tiene que ser el pibe que tome protagonismo, los jóvenes, el pibe con toda la buena leche, ¿no? Es eso que tiene que perder el protagonismo. Cuando hablamos de los jóvenes, nos estamos refiriendo, digamos, a toda la cadena de ganados y carnes. Me gustaría que contara quiénes son esos jóvenes que integran. Sí, bueno, nosotros estamos convocando desde como es a la juventud de las entidades agropecuarias, de la mesa de enlaces, llámese Ateneo, Centro Juvenil, Juventud de Compracortivista, a los universitarios afines, agronomía, administración de empresas agropecuarias, veterinaria, etc. A los jóvenes de la industria cárnica, nosotros también de la industria, está bien, esto es mucho más reducido, bueno, pero ya se aparecen como es el... En la industria cárnica tenés el hijo de, es el que está todavía en el boliche. Y también está el empresario joven que está al lado del padre laburando. No es cierto, hay un recambio generacional que tiene que darse y de hecho, y junto con el recambio generacional vino todo este avance tecnológico. Y bueno, entonces estamos apuntando a todo eso. Nosotros ya no... Burro viejo no agarra trote, entonces, bueno, si tenemos todas las oportunidades de dar los espacios, qué mejor que generar la cuotita de arena para que estas nuevas generaciones afiancen y afirmen lo que están haciendo. Bueno, ¿qué trabajo está haciendo específicamente el IPSBA, digamos? Ahora se viene un punto de encuentro, ¿se llaman? Sí, encuentro de jóvenes, más desestructurados, ¿no es cierto? Y eso, bueno, arrancamos de misiones, y la verdad que sorprendidos, para bien. Una semana antes se agotaron los cupos. Así que después vamos a andar por la cooperativa Lehmann, norte de Santa Fe, vamos a andar por los cuartos, la gente de Rauch también está pidiendo lugares. Así que bueno, eso también demuestra que era un espacio vacío que alguien tenía que llenarlo, ¿no es cierto? Porque cuando pegamos el grito, ya empiezan a llamar diferentes lugares para hacerlo y vamos a empezar a pasar alguno para el año que viene porque no nos va a alcanzar. O sea, está claro que hay una necesidad real. Si no, lo dejan pasar.